Mami, yo nunca te abandono Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Por ti la riesgo todo Y es que eres tú mi tesoro Ay, como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mi oro Yo me, yo me robé tu corazón Y no te lo pienso devolver Aunque yo he fallado